Vamos a dedicar esta cumbia que viene a continuación y se la vamos a dedicar en esta noche super especial a toda la banda para charqueros, los obulosos, primos, salinas, barrio 13, de corazón famoso. ¡Vamos a bailar cumbia en este programa! ¡Vamos a despedirnos! Gracias, banda, en esta noche para el niño Sonic, Fofo Forever, cumbia de famoso, gracias a la familia poderosa, en esta ocasión que no sea un pañano. ¡Vamos a bailar! ¡La segunda parte de Chiloquio! Bueno, mis amigos, en esta ocasión, gracias a Producciones El Gordo, que hoy nos invitó, no cumplió con lo acordado, bueno, mañana ahí platicamos. Gracias a la banda de Toluca por el reporte del día de hoy, gracias por asistir, por apoyar en esta noche super especial. ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Así! ¡Jose! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Sabor! ¿Qué dice? ¡Chicos con la palimón, el J.D. ¡Siempre! ¡Vamos a la verga con! ¡Saboroso! ¡Pero como dice! Toda la banda de KS Siempre de corazón con quien con quien Todos los fantasmas Fuerbes niñas del Guapa José Loco Dillo 62 con quien con quien Fabuloso primo Salinas asesino El Pochado Chisielo y Callejero En concreto siempre con quien Que son Detativos del sabor Hoy le invitamos Y todos los chisalditos Bonzanas Nuestro atento Escúchala Y todo Ivana de Toluca Quien con sarte Niños PCR famosa ser Juegos de Chore Pancho Loto Es el Caguamitas Juegos de Que, 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 que Que sabor, que sabor Sabroso 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 Piso 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 Esta noche para Preguenas de Alcoiris Club de Avesa Rapadas Me ha quedado el Mikey Hasta el cielo Toda la banda con famoso Sabería del Molo Chico Chico Sorte Hacer Juanito Ya le voy a la pi Contigo Chicos Tormenta Toda la banda de corazón Con que Con que Andale Poeta Adictos de la Adictos de la Todos San Pedrito Todos de cumbia Que nos salude Mi vieja Que bonito Saludo Adictos de la 360 Super atentos P.K.S Para la banda Y yo revolucionario Luxo Amor famoso Contigo El famoso Duro Pequeña Chiquita Y yo revolucionario Ya se va a ser Reño del saludo Pequeña San Luis Chicos Sorte Con Cabezas Rampadas Mi compadre Loco Camazoso De putazo Sea Toda la banda T.K.S En Guaya Y niños Son Infor Forever Ahí está Bueno mis amigos Esperemos ahorita Este reporte Provisiones El Gordo Si no ya Nos reportamos Con la banda Sale Ahí está Nosotros nos vamos Quedan en buenas manos T.K.S 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 T.K.S